guapa bonita, guapita querida adias bispesa, y soledad adias bispesa, yo me voy a bailar guapa bonita, ni deca más guapa bonita, ya ves, vamos a cantar ule bu, banzo, ule bu, banzo, el pimpimpitero ule bu, banzo, ule bu, banzo, el pimpimpitero Quieres tú bailar, quieres tú cantar, el tipi-tipitero Quieres tú bailar, quieres tú cantar, el tipi-tipitero Que se acudase, que se apúchate, el tipi-tipitero ¡Dao Nicola! Quieres tú cantar, el tipi-tipitero Vamos a cantar, bailar, gozar, el tipi-tipitero Toda la noche a bailar, el tipi-tipitero Bueno, 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 mueve la cintura como yo lo quiero Bueno, cintura que esto está muy bueno El tipi-tipiter, el tipi-tipitero